Hola que tal mis amigos, soy Giovanni Ayala Sombreros Monte Carlo presenta su nueva colección Giovanni Ayala, con dos modelos variados colores Adquiéralos ya mismito en Cali Almacén Pasofino, Avenida Octava, Número 2248 Y distribuidores autorizados en todo el país Info, 667-2929 Monte Carlo Sombreros y accesorios equinos 20 años, en la cabeza de toditito el mundo ¡Órale! ¡Gracias!